Bueno, acá estamos con los chicos que tienen un poco de calor. ¿Cuántos grados de gramos más o menos acá? 40. ¿34? ¿Sí? Pero a veces que hace más. Hace más, me parece. Yo estoy chivando como lo mejor, te digo. Che, ¿y esto qué onda? ¿Un vapor? ¿Qué es esto, che? ¿Qué es esto? Sí. En Argentina también hace calor. En Argentina no creo. Esto es agua mágica, chicos. Che, hay gente que tiene que ir a la gato. Y hay gente que tiene que ir al lado del caballo. No sé quién mata al lado del gato. ¡Ah! ¡El perro! Chao, chicas.